...Historia de Unión Comercio, nueve veces tu apuesta. Apuesta en doradobet.com, el sitio donde juegas y alcanzas la gloria. Se viene a la hora por la derecha, viene el centro, Lora, buena pelota, juega en este gol. ¡Gol! 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 Ahora metió un centro, metió un pase-gol y apareció al espacio Alejandro Hover para atacar la pelota, para sobre el punto de penal, vencer a Ronald Ruiz con ese toque sutil, el pase-gol de Lora, el gol de Hover, uno de los influyentes en esta recuperación de Cristal, para que aquí en el Gallardo, en la vuelta de Cristal, a su escenario en 18 minutos, Sporting Cristal 1, Unión Comercio 0, el gol apuesta total para ganar, hay que creer. Otra vez para Palacio, juega después, uy se equivocó Palacio, ojo con Brenner, rebotaba Brenner, y aquí pedían penal, rebote, Hover Grimaldo, ¡Gol! 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 Tresporting Cristal, hay una sumatoria de errores de comercio, como en Tarapoto en la apertura, se equivocó Palacio, no sé qué quiso hacer el central, robó Brenner, caía, repedía un penal y al servicio, para que aparezca el rival, lo que la zurda definió de primera, que esa pelota, algo lento, sobre el posto izquierdo del guardameta, Ronald Ruiz, la asociación de errores de comercio, gana Cristal en el Gallardo, Cristal 2, Comercio 0, buena apuesta total. El servicio ahora para Corozos y Centro, el gol de Quiena, atención, el centro, ¡Gol! 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 De la Sporting Cristal, de Tábara, que jugó por el medio, en la construcción, metió un pase filtrado a Corozos, Corozos viró la pelota, se durante, metió un centro, porque habían dos o tres camisetas metidas en el punto lateral, que apareció el que ahora tiene la cinta, apareció el que es capitán en este momento de Cristal, Gianfranco Chávez, en un abrazo, con el técnico Teorunes y con la banca de suplentes, Gianfranco Chávez cierra el partido, si es que no estaba cerrado ya, de Sporting Cristal, que piensa en alianza, de Sporting Cristal 3, Comercio 0, el gol apuesta total, para ganar, ¡ay, qué!